Después de seis años, el sistema de bicicletas públicas de Medellín llegó al préstamo cuatro millones. Cada vez son más los ciudadanos que optan por desplazarse en la bici y ya al día se superan los 10.000 préstamos. Tenemos ya, estamos haciendo, yo creo que pronto vamos a estar en los 11.000 préstamos al día. Fabio Muriel, quien ha visitado hasta 15 estaciones del sistema, fue condecorado por realizar el préstamo cuatro millones. Comencé a utilizarlo porque es una de las maneras en las cuales se reduce más el tiempo como usuario, se reduce más el tiempo aquí en la ciudad, que puedo contribuir a la parte ambiental. Actualmente el sistema está compuesto por 51 estaciones, 49 en Medellín y dos en Sabaneta. Y vamos a crecer, este va a ser el año donde se va a detonar el crecimiento de Encicla. El sostenimiento anual de Encicla cuesta unos 5.000 millones de pesos.